Aquí muchachos, iba caminando, bueno no caminando, manejando el vehículo que vamos aquí con la familia de paseo aquí en Los Ángeles y no me pude contener al mirar estos murales en esta pared, en esta carretera y pues me llamó la atención uno que se los voy a mostrar a ustedes en este momento Hola amigos, bienvenidos sean a un video más aquí en tu canal favorito Javier Ardon Vlogs, familia de cuatro como pueden ver esta mañana tenemos aquí el delicioso café de Starbucks y no podemos irnos de California sin tener un último California Burrito ya nos comimos uno en el video anterior pero tenemos que comerlos uno más antes de irlos de California ok, nos vamos a venir a California y solo tener un California Burrito, tenemos que tener más de uno este será el segundo y el último hasta la próxima vez que regresemos con la familia miren este burrito, California Burrito este burrito es realmente bueno sé que les dije que vamos a comenzar el video ahorita pero necesitamos darle un poquito de mordidas más y la única diferencia va a ser que vamos a añadirle salsita roja mi salsa favorita es la verde pero resulta que la señora me dijo que no tenía, se les había acabado entonces le echamos salsa roja, no sabe lo mismo pero todavía sabe bueno, el burrito está muy bueno vamos a dar otra mordida más no me gusta mucho la salsa pero el burrito está riquísimo it's great y lo más mejor de este burrito es que lo estamos comiendo en el estado de California se llama California Burrito, eating it in California that is amazing una mordida más ahora sí podemos comenzar el video felices, contentos y con el pie de derecho ok, dale un like al video, suscríbete y ojalá que gocen este video let's go que muchachos, hemos venido aquí, no se me dio el nombre de este lugar pero básicamente estamos aquí como en el puerto de Los Ángeles, cerca del puerto de Los Ángeles y pues ahorita vamos a comer una comida, André nos está ordenando ahorita comida para comer dinner 5.45 de la tarde estamos aquí con los niños y pues ahorita les vamos a mostrar a ustedes que vamos a comer esta tarde y muchachos y muchachos iba caminando bueno, no caminando, manejando el vehículo que vamos aquí con la familia de paseo aquí en Los Ángeles y no me pude contener al mirar estos murales en esta pared, en esta carretera resulta ser que es uno de mi ídolo de Los Lakers ya ustedes se pueden imaginar quién es y pues no pude evitarme pasar a tomar video para que ustedes también lo miren y yo tenerlo de recuerdo y tomarlos también unas fotos se los voy a mostrar ahorita en este momento miren, miren que está aquí, mi ídolo de Los Lakers Kobe Bryant para mí Kobe Bryant es como el número uno antes de Jordan y es porque pues él jugó en mi generación cuando yo crecí y pues al único que lo pude ver jugar a él fue a Kobe la mayoría del tiempo hasta que se retiró y a Jordan pues solo lo pude ver 2, 3 años cuando estuvo con los Washington Wizards pero Kobe Bryant fue mi ídolo, todavía lo es, siempre lo hará, siempre lo será en el basketball, so no me pude evitar a parar y tomar estas tomas para tenerles de recuerdo y así ustedes también lo pueden ver, miren ahí pueden ver está también con su hija Gigi creo que fue el campeonato del 2010 cuando ganaron el campeonato versus los Celtics ese es mi amigo ahí, Kobe Bryant man, me miss you Kobe nunca conocí a ti, pero... te amo, no sé por qué, pero te amo increíble, es increíble ¿qué quieren ustedes? denle un like denle un like si sienten lo que estoy sintiendo en este momento muchachos, muchachas, hemos llegado hasta el famoso Santa Monica Pier pero resulta que mi hijo Bryson tomó un sueño de más o menos 2 horas y se levantó gruñoso, se levantó enojón y está llorando así que vamos a cortarle aquí para que no tengan que escuchar los gritos de mi hijo mil disculpas y pues lo vamos a cambiar a la GoPro porque estamos aquí en la playa y no queremos que la arena de entre al micrófono o que la cámara se moleste ok muchachos, yo sé que no van a poder escuchar el audio muy bien con la cámara GoPro ahorita voy aquí con Hailey say hi Hailey hi Glenn el famoso legendario Santa Monica Pier como pueden ver venimos aquí esta tarde el plan es meterlos al agua con los niños un par de horas ya despues nos vamos a ir a la pier en la noche para ver si nos subimos a ir a unos juegos y mirar si comemos dinero si en caso comemos algo de la venta vamos miren muchachos miren muchachos this is California baby Santa Monica Pier I will truly miss this place he visto este lugar en videos en fotos hace años 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 y por fin tengo la oportunidad de regresar a California a Los Angeles después de 25 años tengo la oportunidad de conocer Santa Monica Pier después vamos a ir al Pier arriba con los niños a disfrutar a ver que encontramos pero por el momento estamos disfrutando esta agua esta agua aquí del estado de California que está bien helada it's really nice with the sun still shining sunset tal vez en los siguientes 30-40 minutos pero vamos a estar aquí con mi hija andreina bryson 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 Así que la parte de la pared está terminada, ahora estamos llegando a Santa Monica Pier que básicamente estamos en el próximo lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando por hoy? ¿Tenemos un mes aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No estoy llegando a la pared, no estoy llegando a la agua porque estaba caliente Eso es todo lo que voy a hacer, así que vamos a ir y vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Creo que para meterlos arriba en la pier tenemos que ir debajo de este, ¿qué vamos a llamar? ¿Sabes lo que está pasando por aquí? Abajo del... This is the pier, right? On top So, I want to do that You want to get on that roller coaster? No No So, the first thing that I want to do with my brother is... I haven't had fun with my brother, so I'm going to do a ride that he can do Because, um, I never spent time with my brother, and I was right with him, so I think today is the time that I should... You want to get on that roller coaster? Yeah We just got on that roller coaster You like them? You like them? It's five men? Yeah, and I got this one really well, I got this one that says love I got this one that says love Love puppy Yeah, look And I don't know how to start, but I still love you like I do Right guys, so we have a pier back home in Houston, Galveston, Texas to be exact But the pier that we have there, it doesn't compare to this, it's much better Santa Monica Pier, if you come to Los Angeles, I recommend it Ten out of ten, it's nice And we're having a great time Yeah, well it's all You can go do some rides Yeah, Bryson has to go there I came to eat here guys We're going to eat We're waiting for a bit, because Andreina didn't have her mask And here in California, especially Los Angeles No dejan de entrar a ninguna tienda, ningún restaurante, si no tienes la mascara So, la fuimos a agarrar, pudimos de entrar Y acaso la vamos a comer En este momento, so, buen provecho Sierra Miss Sierra Miss, perfect It would be nicer si hubiera tenido view para la playa This spot here is, it's not bad, it's cool, it's chill This spot here is the forest This spot there is not one in the fire ¡Suscríbete al canal!